Muy buenas gente, hoy vamos a video relacionar al nuevo trailer de Rocketman, el biopic de Elton John, protagonizado por Tyron Egerton y dirigido por Dexter Fletcher, que hizo Eddie el Águila, entre otras películas, ¿vale? Hace tiempo que no os traigo nada porque he estado malo, malo de la garganta, malo físicamente, y no he podido editar y tampoco he podido grabar, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, vamos a ver qué tal está este biopic, que creo que va a pintar muy muy bien porque he visto avances, he visto cositas, he visto fotos, y tiene muy buena pinta, ¿vale? Vamos a ver cómo actúa, cómo lo caracterizan para que sea Elton John a este Tyron Egerton. En 1, 2 y 3. Está subtitulado, ¿vale? ¿Qué? 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 Reggie Reginald Dwight Reginald, that's my granddad. He 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 he. Start as a fat boy from nowhere, get to be a soul man. Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be. I'm thinking of changing my name to Elton, but that's my name. Yeah, I know. You could be the best-selling artist in America if you desire. Why are you seeing something flashy? Can you even play the piano in those? Let them know who you are. Joke, be sebe. Don't you wanna just sing without this ridiculous paraphernalia? People don't pay to see Reggie White, they pay to see Elton John. I'm sorry, I know. Joke, be sebe. Do you even care how much pressure I'm under? Not really. I'll still be going to my 20% long after you've killed yourself. Los pelos de punta con esa canción. Maybe I should have tried to be more ordinary. You're never ordinary. You're a shy little boy, you man. Look at you now. Well, what do you think of this trailer? This trailer of Rocketman. Me ha gustado muchísimo. Y os voy a decir una cosa, ¿vale? No creo que empecéis a darle a no me gusta. Si os digo esto, ¿vale? Si no os gusta la videoreacción podéis darle. Pero yo creo que va a ser mejor película, atención, mejor película que Bohemian Rhapsody. No digo que sea más épica, no digo que el cantante me guste más, no digo que Elton John me guste más que Queen. Solo digo que la película en sí, cómo va a estar rodada, los eventos que van a ocurrir, las escenas que van a pasar en esta película yo creo que van a estar mejor. Va a haber una mejor dirección ya que solo hay un director y no hay dos como en Bohemian Rhapsody. Y el protagonista no sé si lo hará mejor o peor que Remy Malek, pero Remy Malek está muy por encima de mucha gente de este año. Tyrone Allerton es un gran actor, yo creo que lo va a hacer muy bien, pero es eso. Yo creo que esta película va a estar mucho mejor hecha que Bohemian Rhapsody porque a lo que iba no es solo un biopic. Un biopic directamente te va a poner las canciones y tú vas a cantar. No, no, no. Es un musical y un biopic. Mientras que se le están ocurriendo las canciones o mientras que está haciendo las canciones, vamos a ver escenas como onílicas, escenas en su cabeza de cómo afectaba su música a él mismo o a las personas que lo estaban escuchando. Como por ejemplo, hay una escena aquí donde se tira a la piscina y ve a un niño, que seguramente sea él mismo, tocar el piano con su niñez y como que vuelve a los orígenes y seguramente ahí cree una canción. Luego también en un mini trailer vemos cómo está tocando el piano y vemos cómo el público que le está viendo empieza a flotar y él flota con ellos. Es eso lo que no teníamos en Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody es directamente un biopic súper entretenido, muy chulo de ver, muy chulo de oír, la verdad. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo, ¿vale? Estar a la ventana, por eso esa mano es sinuosa. Y yo creo que esta película va a estar un poco mejor, hecha por lo de los directores y por eso, porque le incluye lo de musical. En musical vamos a ver gente bailando, cantando junto a Elton John, mientras que crea las canciones, mientras que piensa las canciones. Y yo creo que va a estar muy, muy bien, ¿vale? No sé qué paisáis vosotros, ponedme en los comentarios. No digo que ya esta directamente sea mejor que Bohemian Rhapsody. Hay que verla, hay que ver también otra vez Bohemian Rhapsody para comparar y ya está, ¿vale? Pero puedo compararlo ya que los dos son un biopic y los dos van de un cantante, ¿vale? ¿Qué pensáis vosotros? Ponedme en los comentarios si va a estar mejor o peor que Bohemian Rhapsody. Yo creo como película que sí va a estar mejor, pero a lo mejor a nivel épico no va a ser tan épico como Bohemian Rhapsody, ¿vale? Con esto ya termino, muchas gracias por ver el vídeo. Suscribiros, dadle a me gusta y hasta la próxima gente. Adiós.